Hola, mi nombre es Juan Canabó, soy violinista del Conjunto Nacional de Música de Cámara. Este concierto que vamos a hacer el 7 de marzo es muy especial para nosotros por dos motivos. Es el primer concierto de la temporada 2021 del Conjunto de Cámara, pero también porque abrimos, inauguramos el ciclo de Cámara de la Baja Herrera, que es una sala hermosa especialmente para este tipo de repertorio. En este ciclo se van a presentar muchos grupos, así que realmente están todos más que invitados a concurrir, no solo al nuestro, sino a todos los conciertos. En este programa nosotros vamos a abarcar varias obras, varios estilos, varios compositores de distintas épocas. Esa es un poco la visión que tenemos dentro del Conjunto de Cámara, ofrecer un poco variedad. Y entonces en este programa va a haber una obra de Mozart, obras de Piazzolla, que es el centenario, es un año muy especial porque es el centenario de Piazzolla, y también obras de Gardel, y una obra de un compositor uruguayo, Gerardo Morey. Soy Clara Kruk, violinista del Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sobre. Hoy, en el concierto del 7 de marzo vamos a iniciar con una obra de Paul Panamalos Mozart. La obra que vamos a hacer es un divertimento, que es el 136, que lo compuso en Salzburgo a inicios de 1772, entre su segundo y tercer viaje a Italia. El divertimento es una forma musical, más bien creada para eventos sociales, una obra para el detenimiento, y la particularidad es ser muy chispeante y alegre. Se sigue componiendo hasta el foro musical, como hasta alrededor de 1790. El divertimento que vamos a hacer tiene tres movimientos, y bueno, esperemos que lo disfruten. Estela González, soy la violista del Conjunto Nacional de Música de Cámara. Este programa continúa con tangos, y dos estilos diferentes de tango. Un tango conocido por todos, que es por una cabeza, de Gardel y Lepera, que compuso en 1935, en la etapa que estaba en Nueva York, que fue muy utilizado por el cine, por miles de versiones, y como todos saben, juega con toda la terminología de la hípica, y comparando lo que es la carrera con la vida y la mujer en la vida del hombre de tango. Y la otra forma de tango que vamos a hacer son las cuatro estaciones porteñas de Piazzolla y Libertango también de Piazzolla. Libertango, como dice la palabra, está compuesto de una forma libre, es lo que él buscaba en el tango, porque él tenía formación clásica, y buscaba abrir el tango desde lo tradicional, hacerlo más libre y más creativo. Entonces, el mismo nombre muestra lo que pone en la partícula. Y las estaciones, bueno, el Libertango lo compuso en 1974, y las estaciones las compuso en distintas etapas. Están como inspiradas en la idea de Vivaldi, de hacer una estación, una obra por estación. No consta de tres movimientos como la de Vivaldi, pero refleja el clima y el ambiente de Buenos Aires en cada estación. El verano lo compuso en 1964-65, el otoño en el 69, y la primavera y el invierno en el 1970. Se hicieron arreglos de esto mezclando las dos series, tanto de Vivaldi como de Piazzolla, pero bueno, nosotros vamos a tocar la original, adaptada para nuestro grupo, porque la versión original de él era para quinteto de violín, guitarra eléctrica, mandoneón, piano y contrabajo. Y nuestro arreglo es para sexteto, quinteto de cuerdas y piano. Hola, mi nombre es Rodrigo Herrera, violonchilista del Conjunto Nacional de Música de Cámara, y queríamos contarles que también vamos a tocar una obra del maestro Gerardo Moreira, compañero del Conjunto de Cámara, que se llama Balada para Eduardo, que es una obra que él compuso en homenaje a un amigo desaparecido en la última dictadura militar. Y bueno, con esto queríamos invitarlos al concierto que vamos a hacer entonces el próximo domingo 7 de marzo a las 18 horas en la Sala Agua Ferreira. Esa línea de acordarte. ¿Qué? Gracias.